Hemos realizado ya la sesión extraordinaria que habíamos pautado para el día de hoy, donde se ha avanzado con ordenanzas muy importantes para la ciudad, que por supuesto no salen del contexto que está viviendo tanto la provincia como el país. En ese sentido, se han dictado tres emergencias. Una emergencia relacionada con el sistema de transporte de la ciudad de San Salvador de Jujuy, dado que el proceso inflacionario y toda esta preocupación que se está viviendo, que todavía no hay claridad sobre qué va a pasar con los subsidios nacionales que reciben todo el sistema de transporte de la ciudad, ha sido objeto de alguna manera de análisis. En ese sentido, se ha declarado de la emergencia, se faculta al Ejecutivo a eficientizar recorridos, a buscar eficientizar también frecuencias. La idea es poder tener la mayor cantidad de ómnibus circulando en horas pico y en las horas valle, donde hay quizás menos cantidad de vecinos que se transportan, buscar la forma de ir ahorrando. También se ha establecido una prórroga a lo que ha sido la ordenanza de la polinómica, que estuvo vigente hasta el mes de diciembre. En ese sentido, se ha prorrogado por seis meses la vigencia de esta fórmula, con la posibilidad de que se aplique hasta el mes de abril de manera mensual, analizando lo que son la variación de los costos de las empresas de transporte y particularmente lo que ha sido el incremento tan grande que se ha dado en lo que es el gasol. Por otro lado, se ha dictado una ordenanza similar en lo que es el sistema de recolección de residuos para el ámbito de la ciudad. Y también se ha dictado una ordenanza que lo que busca es reestructurar todo lo que tenga que ver con personal del municipio capitalino, buscando también, de alguna manera, generar ahorros, buscar la forma de eficientizar lo que son los servicios. Otras ordenanzas tratadas que también quiero destacar, porque me parece que son muy importantes, está relacionada con un plan de facilidades de pago para los que tengan deudas en cuanto a los tributos municipales. En ese sentido, la verdad que son muy ventajosas las posibilidades que se dan a través de planes de pago con intereses muy bajos o casi nulos para lo que es el proceso inflacionario que está viviendo el país. Así que es una muy buena medida, esperemos que se pueda aplicar lo antes posible y va a ser un gran beneficio para los vecinos. Y otra ordenanza que quiero destacar está relacionada con la posibilidad de construir. Este es un acuerdo que está por firmar el Intendente Municipal con una cadena internacional hotelera para construir un hotel de jerarquía en el ámbito del área central de San Salvador de Jujuy. Esperemos que esto se pueda concretar porque va a beneficiar tanto al trabajador jujeño al momento de la construcción y luego, por supuesto, a toda la actividad turística de San Salvador de Jujuy. Y por último, destacar también la designación y el acuerdo que hemos otorgado a la doctora Silvia Ackerman en el juzgado de cuarta nominación. La verdad que viene haciendo un trabajo muy importante. Ella ha creado este juzgado número 4 que tiene además competencias específicas en materia ambiental y en materia de construcción. Y creemos que merecía por su capacidad técnica y por su calidad humana ser refrendada en este puesto.